Hola y bienvenidos a su canal Beselearni, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Diviértete en San Valentín jugando dominó y necesitas, moles de fichas dominó y corazones valentinos, cartón de embalaje cantidad necesaria, microporoso o goma eva de 2 milímetros de espesor, colores sugeridos rojo y blanco escarchado, yute y soguilla cantidad necesaria y los de bordar y aguja, plumón o marcador permanente blanco, cuchilla o cúter, tabla de corte o piso cerámico, regla, tijera, lapicero o lápiz, pegamento universal, empezamos. Para realizar este juego dominó vamos a necesitar este cartón de palaje que por lo general vienen en las cajas o también es conocido como el cartón ondulado simple, este es el que le he pedido para realizar cada una de las fichas de nuestro juego dominó, cada ficha va a tener una medida de 7 x 4, acá tengo nuestra regla y nuestro lápiz, voy a marcar hasta el número 4, luego voy a marcar hasta el 7, nuevamente voy a marcar acá hasta 4, aquí ya tengo marcada mi ficha de 7 x 4 centímetros, ahora con la ayuda de un cúter o una cuchilla voy a cortar, no les recomiendo que empleen tijera ya que este cartón es un poco difícil de cortar con tijera, entonces sale mucho mejor cortar con cuchilla o cúter, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo estoy trabajando en una mesa de tabla de corte, pero ustedes en caso que no la tengan pueden emplear una pieza cerámica que tengan en casa o algún vidrio grueso, lo que voy a hacer es coloco la regla y donde he trazado con el lápiz voy a cortar, haciendo presión de 2 a 3 veces para que el corte salga uniforme, ahora ya corté largo de 7 y voy a cortar el de 4, nuevamente voy a hacer presión de 2 a 3 veces, ya sale nuestra ficha de 7 x 4, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a marcar el centro, la mitad, que es 3 centímetros y medio, una pequeña marca, porque es aquí donde yo voy a marcar nuestra división, para ello estoy empleando marcador permanente color blanco, en caso que ustedes también lo pueden reemplazar por cualquier otro tipo de color de plumón que sea contrastante con el fondo de su cartón, y lo que voy a hacer es que a la altura de donde he puesto la marca, voy a hacer unas ondas, no lo voy a hacer de forma recta como tienen las fichas de dominó, y esto es lo que voy a hacer, 21 fichas, ahora lo que vamos a realizar son nuestros corazones, para realizar nuestros corazones que van a decorar nuestras fichas de dominó, he empleado a microcoroso, les he pedido, bueno, les he sugerido colores rojo y blanco escarchado, en el mercado existen diferentes espesores, de 2, 3, sucesivamente aumentando hasta 11 milímetros, pero en este caso vamos a emplear de 2 y de 3 milímetros, que uno los puede adquirir en cualquier librería, la presentación es, puede venir el microcoroso en ambos lados de color, como también viene un lado con este efecto escarchado y el reverso viene adhesivo, hay diferentes presentaciones, ustedes también pueden elegir y combinar, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo tengo este perforador con la figura de corazón, pero también ya en nuestras redes sociales he publicado los moldes de nuestras fichas y de nuestro corazón, que ustedes lo pueden descargar, lo imprime y pueden recortar también sus corazones, le estoy dando esta segunda opción y la tercera opción es la siguiente, pueden cortar cuadrados de 2 por 2 centímetros y medio, acá yo les voy a explicar, 2 y medio, marcamos 2 y medio, cortamos nuestro cuadrado de 2 centímetros y medio, así, y lo que hacemos es lo siguiente, lo doblamos a la mitad y le vamos a dar la forma de corazón, aquí lo tienen doblado a la mitad y vamos a cortar del centro hacia afuera, partimos del centro, vamos dando la curva, vamos girando nuestro microporoso y concluimos de forma recta hasta el final y aquí tenemos ya también nuestro corazón, esta es otra opción también para que ustedes la puedan realizar realizar ahora lo que voy a hacer es con mi perforador, voy a cortar, acá les voy a enseñar y saco nuestra ficha de corazón, con el adhesivo el procedimiento es el mismo presiono y sale también nuestro corazón adhesivo escarchado de estas tres formas ustedes pueden realizar sus corazones ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar cada una de nuestras fichas para realizar nuestras fichas de nuestro juego dominó ya acá tengo nuestros corazones adhesivos y nuestros corazones rojos voy a emplear pegamento universal para adherir cada uno de nuestros corazones primero lo que voy a hacer es retirar el papel que viene en el reverso de cada uno de nuestros corazones adhesivos y directamente lo pego una ligera presión y ya está nuestro primer corazón en una de nuestras fichas lo hacemos en una segunda ficha lo voy a repetir, retiro y pego luego estos corazones ya que no tienen el adhesivo los voy a adherir con nuestro pegamento universal en caso que no tengan este pegamento universal también pueden emplear silicona líquida y los coloco a una pequeña presión al momento de ustedes agregar el pegamento en el centro no en los bordes para que no se salga del corazón al momento de ustedes presionar el pegamento del centro se va a esparcir hasta los bordes y lo colocamos damos una ligera presión y listo lo dejamos secar y ya tenemos nuestra ficha de nuestro juego dominó San Valentín aquí ya tenemos nuestro juego dominó San Valentín terminado la cantidad de fichas que debemos realizar son 21 3 de ellas con corazones rojos ambos corazones rojos 3 de estas fichas 6 en color blanco escarchado y las 12 restantes mixtas en rojo y blanco así es como se compone nuestro juego dominó ambos corazones están mirando de frente ustedes también pueden variar la combinación de colores y finalmente para poder desplazar nuestro juego dominó y disfrutarlo he realizado esta bolsa en yute que también la he decorado con los corazones que componen cada una de nuestras fichas de nuestro juego dominó realicenlo es un juego reciclado y muy original y divertido para estas fiestas o la que ustedes también deseen celebrar agradecemos su preferencia suscríbanse a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales se olviden de revisar su código dominó para disfrutarlo en este 14 de febrero muchísimas gracias